¿Qué hay Freakers? Antes de comenzar con el video les comento que esta estará siendo auspiciado por Danganronpa Amino Exactamente, la gente de Amino me ha decidido contactar para compartirles a ustedes la comunidad de Danganronpa Y déjeme decirle que esta es una de mis favoritas porque la mayoría de ustedes saben lo mucho que amo Danganronpa Pues aquí van a poder ver diferentes tipos de publicaciones sobre diferentes cosas Como por ejemplo de Komaru, de juegos interactivos, aquí también tenemos un proceso de dibujo de Suishi Saihara El personaje de Danganronpa V3, entre muchas otras cosas si son fans de la franquicia les va a gustar muchísimo todo lo que van a encontrar aquí Aparte de que no es muy diferente a las otras comunidades que yo ya les he mostrado como las de Corazón de Melón Aquí por ejemplo podemos ver diferentes quizzes, vamos a participar en este, vamos a participar un poquito a ver que me dice Esto sabes, hay una parte de ti que no puedo aguantar, algo que absolutamente odio Esto me imagino es que, ¿quién dijo esto? Esto, creo que esto lo dijo Kigiri, ¿no? ¿Fujisaki? ¿En serio? Al venir el personaje por su frase, ya vas a necesitar repetirlo porque de verdad flipé, ¿en serio lo dijo Fujisaki? A ver, así que yo sí lo decidí, la primera cosa que haré es ir a una tienda de donas Esta, a Sahina, o sea, se nota a lengua A ver, vamos a hacer otra ¿No crees que habría una esperanza más grande si ambos combinaran sus esperanzas y trabajaran juntos? ¿Nagui? Yukisome Bueno, ya sí, aquí podemos ver los resultados de esto, por ejemplo Vemos todas las personas que han participado y aquí la puntuación Yo sé que es 7 y hubo una persona que sacó 154, o sea, así de mal estoy Pero bueno, van a poder disfrutar de muchísimas cosas que van a aparecer aquí Para entrar a Danganronpa Amino no es muy complicado, únicamente tienen que entrar al link que está aquí abajo en la descripción y en el comentario destacado Para que puedan ir directamente a su App Store y poder descargar la aplicación que los llevará Danganronpa Amino Ustedes pueden buscarlo desde su feed principal Buscamos Danganronpa Si es que lo escribo bien, por supuesto Y este mismo es, Danganronpa Amino Y automáticamente podrán entrar y disfrutar de este magnífico contenido Yo por supuesto tengo mi propio perfil en Danganronpa Amino La cual me gustaría que entraran y participaran Aquí dejé una preguntita que es cuál es su ship favorito Quería hacer otra cosa, pero la App no me deja si no soy nivel 6 Pero no importa Aquí dejé entonces una pregunta de cuál es su ship protagonista favorito Si el Naiki por Kirigiri, el Shuichi por Akamatsu o si el Nanami por Hinata A mí lo personal mi favorito sin duda es el Nanami por Hinata de los tres, me fascina Y bueno, ya queda de su parte descubrir cuál es el que más les gusta a ustedes Y comentarlo aquí abajo Pues que esperan entonces, los estoy esperando aquí Danganronpa Amino Y cualquier cosa, simplemente me pueden escribir un mensaje por esta aplicación Y habiendo terminado, comencemos entonces con el video Bienvenidos a Anteros Academy de la Esperanza Hogar de los estudiantes más talentosos de toda Francia Para poder entrar en esta universidad es necesario que cumplas con dos requerimientos En primer lugar debes haber recibido una invitación por parte de la directiva de la universidad Y en segundo lugar, es necesario destacar en un área específica Pero en esta historia hay unos giros diferentes Los estudiantes son obligados a matarse entre ellos Por mí, por supuesto Para así poder escapar de la universidad y volver a sus queridas casitas Pero no todo es tan fácil Tendrán que asesinar a alguien sin ser descubiertos en el intento O de lo contrario, serán castigados por ir a un pila del orden de esta institución Sin duda, la historia que más ha llamado mi atención de todos los juegos o animes que he llegado a ver o jugar Es la de Danganronpa Una historia llena de drama, traición, amor y giros inesperados Imaginemos por un momento un escenario donde nuestros personajes favoritos de corazón de melón en la universidad Sean parte de esta historia Ellos estarían obligados a matarse entre sí Quienes serían capaces de sobrevivir Y quienes caerían ante la tentación de asesinar a uno de sus compañeros para salir vivo de ahí Antes de empezar, debes saber que si no eres fanático de Danganronpa O simplemente no conoces esta franquicia No es necesario que sepas mucho sobre ella Más que todo, porque lo que vamos a hacer en este video Te va a explicar más o menos de que va a ir la historia Por lo cual quédate y disfruta del video Para que pienses o te imagines que otro talento podría tener uno de tus personajes favoritos del juego También si has decidido quedarte pero no sabes de que va Danganronpa Te voy a dar una pequeña explicación de que trata este juego Danganronpa es un videojuego enfocado en un juego de supervivencia entre estudiantes con talentos increíbles Los estudiantes son secuestrados en una academia completamente aislados de la sociedad Donde la única manera de salir de ella es cometiendo el crimen perfecto de asesinato Es decir, asesinar sin ser descubierto por ninguno de sus compañeros Básicamente vamos a imaginarnos como si nuestros personajes favoritos del corazón de melón en la universidad Se ven incluidos en este juego de supervivencia De que manera ellos podrían sobrevivir con sus habilidades o talentos especiales O si realmente tienen algún talento especial que pueda servirlos en esta situación O matarlos en el intento Antes de comenzar también te recuerdo que me sigas en Instagram y también en Twitter Porque publico muchas veces historias y diferentes contenidos sobre mis videos O hablo de cualquier subnormalidad que en mi cabeza parece También les recuerdo que estoy mandando saludos en este tipo de videos A aquellas personas que retuiteen o compartan el video en su red social favorita Sea Facebook o sea Twitter Aquellas personas que lo hayan hecho tendrán una posibilidad de que yo los salude al final del video Sin más nada que decir ni silbar entonces comencemos con la fiesta En primer lugar tenemos a Rosalia Rosalia durante ambas temporadas del juego ha demostrado su gran interés Por el diseño de la moda tal cual como lo hace Lay De hecho actualmente según lo que hemos descubierto en Corazón de Melón en la universidad Tiene incluso su propia página online para poder vender sus vestidos Sus diseños o cualquier tipo de accesorio que ella misma hace Es por esto que he decidido colocarle a Rosalia el talento de la diseñadora definitiva ¿Cuál es el problema con el talento de Rosalia? En primer lugar que si lo pones en el ámbito de un juego de supervivencia no es de mucha ayuda De hecho en los 12 personajes que se encuentran dentro de este top Ella es la que más abajo se encuentra de los talentos definitivos que tiene cada uno de estos personajes ¿Por qué? Bueno en primer lugar no sirve de mucho hacer un diseño nuevo o estar a la moda en un juego de supervivencia En el segundo puesto de esta lista tenemos a Morgan Morgan como sabemos está estudiando musicología junto con Castiel en Anteros Academy De tal manera que su gran virtud como hemos visto en varios episodios es la escritura de canciones Por lo cual el talento que he decidido colocarle a Morgan es el de escritor definitivo Por supuesto que no se puede confundir con escritor de novelas como es el caso de Touko Fukawa de Danganronpa 1 En este caso Morgan sería el escritor de canciones El talento de Morgan no sería tampoco muy útil al momento de ponerlo en el juego de supervivencia Sin embargo he decidido colocarlo por encima del diseño de modas Sobre todo porque al momento de escribir una canción debes saber plasmar tus sentimientos y saber cómo controlarlos Es decir que una persona que escribe canciones tiene más capacidad de evitar caer en la tentación de cometer algún asesinato Y de la misma manera ayudar a sus compañeros a evitar cometerlos Esto por supuesto es una afirmación muy incierta No se puede asegurar que por una canción o por llegar a los sentimientos de una persona evite asesinar O cualquier otro aspecto que involucre el asesinato Pero hay una mayor posibilidad de sobrevivir a un diseñador de modas El siguiente puesto en la lista es nada más y nada menos que Melody Melody durante ambas temporadas se ha mostrado como una persona muy servicial Que siempre está a la orden de algún superior En el instituto siempre ayudaba a Nathaniel como ayudante de delegada Mientras que en la universidad es el asistente del profesor Ryan Saidi Su disposición para ayudar a un superior me ha dado la idea de colocarle el título de secretaria definitiva Melody ha demostrado ser muy organizada por lo cual le queda perfecto este talento definitivo Por supuesto que volvemos a caer en lo mismo El talento de secretario no es exactamente un talento que te ayude mucho en un juego de supervivencia Pero no es ningún secreto que un secretario es una de las personas más organizadas en un campo laboral Por lo cual en un juego de supervivencia el orden también es muy importante Melody puede utilizar su talento enfocándose en la organización No es secreto que los secretarios tienen que ser organizados Por lo cual la mejor secretaria es la más organizada En este caso Melody tendría la capacidad de poder organizar a sus compañeros De tal manera que eviten cualquier tipo de asesinato Por supuesto que en el caso de que ella quiera ser asesina También puede serle de ayuda a su capacidad de organización Pero volvamos a caer en lo mismo Una secretaria no tiene habilidades físicas No tiene una habilidad psicológica o mental Que le ayude a crear un verdadero plan Más que saber cómo organizarlo La siguiente en la lista es J-Lin J-Lin sabemos que no ha tenido una fácil historia en la Anteros Academy Sobre todo por la presión de su madre Ya que en principio ella decidió escoger esta carrera para poder seguir los pasos de ella Pero durante los últimos episodios de Corazón de Melón en la universidad Hemos descubierto que efectivamente siente afición hacia su carrera Por lo cual es perfecta para este talento definitivo La directora artística definitiva En primer lugar para poder ser un director artístico O para llevarlo más al ámbito de J-Lin Tener una gran galería artística Tienes que tener conocimientos muy importantes de historia del arte y de historia en general Los conocimientos siempre son algo extremadamente importante independientemente de lo que sea Está claro que tener buenos conocimientos de algo Puede ser de una gran ayuda al momento de cometer un asesinato O incluso prevenir cualquier asesinato Claro que hay que destacar que estos conocimientos solo se enfocan en ámbitos artísticos e históricos Por lo que aunque los conocimientos puedan ser de ayuda No son exactamente conocimientos que puedan servirle en un juego de supervivencia Pero hay que destacar aún Que en la historia se ha visto muchos tipos de asesinatos Muchos tipos de crímenes incluso plasmados en el arte Lo que puede ser de mucha inspiración para J-Lin para asesinar a una persona o evitar un asesinato El siguiente en la lista es Hume Hume aunque sabemos que está estudiando comunicación en Anteros Academy No estamos muy seguros de qué es lo que él realmente quiere hacer Hasta ahora lo que sabemos es que se desenvuelve perfectamente en el ámbito de la cafetería De tal manera que Hume el ámbito que más le pega al momento de tener un talento definitivo Es el de mesero definitivo Un mesero tiene muchas cualidades Muchas cosas que hacen en un restaurante o una cafetería Tiene que saber cocinar Tiene que tener una buena distribución espacial Y debe saber trabajar en equipo Esos tres aspectos pueden ser de mucha ayuda en cualquier tipo de supervivencia O de ganarse el corazón de sus compañeros Es por esto que la confianza que puede ganar Hume hacia sus compañeros Puede ser de mucha ayuda para poder cometer un crimen Claro vale destacar que tampoco es un rol que te ayude demasiado al cometer un asesinato O tampoco es un rol que te ayude a investigar de más Pero algunos aspectos pueden ser utilizados perfectamente Para cometer el crimen perfecto o evitar cualquier tipo de asesinato El siguiente que tenemos en la lista es Castiel No es muy difícil pensar cuál puede ser el talento definitivo de Castiel Tomando en cuenta todo el éxito que ha tenido en la universidad Por esto he decidido colocarle el talento de músico definitivo a Castiel Como músico me refiero a tener muchas habilidades en el ámbito de la música Escribir canciones, componerlas, cantarlas, tocarlas en un instrumento Y muchas otras habilidades que también sirven mucho en el ámbito artístico Por supuesto que ser músico no ayude demasiado al momento de estar en un juego de supervivencia Pero sí puede ayudar para poder conseguir cierta estima con tus compañeros Un músico es una persona muy popular Un caso cercano es el de Sayaka Maizono de Daniel Rampa 1 Que sabíamos que era una persona famosa, una idol Es por eso que Castiel puede aprovechar de mejor manera su popularidad Para poder llegar a sus compañeros de una u otra forma Los últimos 5 son los que yo considero los más importantes en un juego de supervivencia De corazón de melón en la universidad Empezando por Nathaniel De Nathaniel hemos descubierto muchas cosas después del episodio 11 Sobre todo hemos descubierto por qué está en tantos problemas Es decir que ya sabemos cuál es su verdadero problema En este caso podríamos asignarle a Nathaniel el talento de narcotraficante definitivo Después de la mafia no hay criminal más escurridizo y calculador que un narcotraficante Ser narcotraficante no es nada fácil Necesitas organización, conocimientos, manejo de personal, manejo de sustancias Saber cómo evitar cualquier tipo de culpabilidad Entre muchas otras cosas que le pueden servir para cometer un asesinato La siguiente de la lista es Prilla El rol de Prilla es uno que a mí me gusta muchísimo y que siempre he querido ver en un dangarompa En este caso Prilla se gana obviamente y no tengo mucho que explicar El puesto de abogada definitiva Siempre he pensado que una historia de un abogado en dangarompa puede ser algo muy interesante Un abogado sabe cómo llegar a conclusiones en base a las pistas que se van descubriendo en el caso Un abogado también tiene capacidades distintas de análisis Prilla tendría una capacidad más fácil de juzgar a alguien y más fácil de sacar la verdad El siguiente de la lista es Alexi Alexi en la persona yo no me esperaba que él tuviera este rol Sobre todo porque no me esperaba que él tuviera interés alguna de estudiar lo que está estudiando En este caso Alexi se gana el puesto de sociólogo definitivo Si hay algo que es muy importante en un juego de supervivencia Es saber cómo se maneja cualquier individuo en un grupo de personas En este caso un sociólogo tiene la capacidad de hacer eso Sabe cómo se maneja cada persona Sabe cómo puede reaccionar una persona dentro de una sociedad Conocer a las personas con la palma de su mano es la manera perfecta Para poder llevarlos a su plan de asesinato O evitar que cumplan su objetivo del asesinato perfecto El primer último lugar se lo lleva Chani Con Chani me ha costado mucho decidir qué talento definitivo colocarle Porque ella es una persona que sorprende mucho Tiene muchas cosas que le gustan Podría hacer algo sobre magia negra Podría hacer algo sobre la historia antigua Podría hacer muchas cosas ya que Chani es muy multifacética Pero sí, algo que me gustó mucho de Chani es su afición hacia el urbex Es por esto que he decidido colocarle el rol de la exploradora urbana definitiva Un explorador urbano tiene que tener muchas cosas en juego Hay que recordar que un explorador urbano está cometiendo una acción ilegal Que es allanar una propiedad privada abandonada Pero tiene que saber cómo movilizarse dentro de una zona abandonada Cómo movilizarse dentro de cualquier territorio pequeño Y saber cómo esconderse entre cualquier peligro Por supuesto que también la exploración urbana puede llamarle mucho para conocer ciertos rincones He llegado a la conclusión de que a ella le puede llegar bien El rol de investigadora definitiva Sí, sí, no estoy loco Investigadora definitiva ¿Por qué pienso que podría ser una buena investigadora? Ella ha llegado a muchas conclusiones Muy fácil Y ha hecho lo imposible para descubrirlo Y todas estas habilidades lo pueden servir mucho Al momento de estar en un juego de supervivencia Sobre todo que un investigador dentro de un juego de supervivencia Puede ser el arma clave para dar con cualquier persona que intente cometer un asesinato Ya que con un investigador dentro del juego Esta persona puede descubrir hasta el más mínimo detalle O la más mínima pista para poder evitar que esa persona se salga con la suya Por lo cual a su creed le doy este magnífico rol Ya que al ser la protagonista también puede servirle de mucho Y bueno eso ha sido todo el día de hoy ¿Qué les parecen los talentos que tienen cada uno de estos personajes? A mí lo personal me gustaron muchísimo los que le he colocado Pero ustedes tienen el derecho de colocar en los comentarios Qué otro talento creen que le vendría bien a estos personajes Además si quieren una segunda parte De personajes de corazón de melón en el instituto Quiero ver esos likes Si llegamos a los 500 likes Va a haber una segunda parte Comentando cuáles son los talentos definitivos Que tendrían los personajes del instituto Antes de irme por supuesto Lo prometido es deuda Voy a dar saludos a aquellas personas Que retuitearon el video pasado Un saludo para Nima Otro saludo para Yarselys Otro saludo para Cynthia Agreste Para Meli Para Stephanie Y para La Loca de los Gatos Recuerda entonces que si quieres tener un saludo en este tipo de videos Por favor ve a Twitter o ve a Facebook Y comparte este video O retuitealo en tu página Sin más nada que decir Si me sirve al Freecarmin se despide Sin nada más Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!